Buenas tardes y bienvenidos a la sesión de un nuevo libro, algo que como editor le agradezco muy profundamente. El papel aquí, como representante de la editorial de Manestas, no es más que abrir el fuego y acompañar a nuestros autores, por cierto, que hacemos en la presentación del libro. Agradecer a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de la Resira que nos haya prestado este magnífico escenario para presentar este nuevo libro y, bueno, sentirme muy cómodo en una mesa compartiendo mesa con dos grandes imponentes del mundo literario alemán y con Emilio Río, uno de nuestros más destacados autores. Yo voy a ser muy breve, cuando nosotros recibimos un original para ver si lo publicamos o no, no lo debemos, no podríamos, ¿no? Lo miramos por encima, leemos algunos párrafos y a partir de ahí nos hacemos una composición de si el autor refiere la calidad, la mínima calidad que nosotros les dijimos para que este libro lleve a nuestro libro editorial. En el caso de José María, o de Rodrigo Alcolado, que se nos llamaba, ¿no? Leí este palo. Bajo la mirada atenta de las estrellas, los dos tertulianos se adentraron en una tierra enterunda. En el carrusel de la madrugada, la cabeza de Nick dejó de dar vuelta. El músico había encontrado a uno mismo, y hay que llegar muy lejos para encontrar a uno de verdad. Al calor de las palabras, los sonidos se hicieron transparentes en la profundidad de la noche. La sirena de un barco en el puerto, la puntual musicalidad en las campanas de la iglesia de La Palma, el manojo de llave del celero de turno, el lugar de un búho unídeo y una vez llegados a su casa, la voz de la conciencia. No seguimos directo, seguimos de sí, naturalmente. Y aquí está hoy el libro. Así que enhorabuena, de Mario. Y le paso la palabra a Ángel. Muy bien. ¿Se oye? Sí. Bien, muchas gracias por venir. Yo estoy aquí encantado para presentar al amigo José Moría, y se me ha enviado a los místeres, al colado, ando con la dicotomía, acompañado de amigos, como ya nos ha dicho el señor Sena. Y es un placer porque, por partida, doble. Porque cuando veo las ediciones que hacen la gente, la verdad que me quedo asombrado. Porque yo creo que tú, Ildefonso, eres realmente mecena del literario de Gile de La Comarica. Lleva muchos años trabajando para que, sobre todo, los escritores noveles puedan proponer, dar a luz las obras primeras suyas. Y en este caso me consta la ilusión tremenda que tenía el autor, porque esta obra viene a la luz. Y, de hecho, no sé si fui yo, junto con Emilio, quien te recomendaba una gente en primer lugar. Y, bueno, el resultado es macanito, que el libro de la mano, porque soy muy leófilo. Y en el momento que tengo un libro de la mano, me gusta verlo, tocarlo, olerlo, sentir el libro, ¿no? Soy de los que aman la literatura, leer la literatura en el sentido clásico. No soy relacionario a las nuevas tecnologías, como ingeniero no puedo serlo, pero como autor, el placer que tengo alojear un libro y tocarlo, ya sea en la playa, leerlo en la playa o en la cama, es indescriptible. Y al día de hoy todavía no se me ha ocurrido pasarme a la tabla ni a estos elementos modernos. Hablar del autor, para mí es fácil. No me quiero extender porque soy protagonista, etc. Pero sí me gustaría referir, porque resulta que el libro, cuando él me lo entregó, cuando él me lo entregó para que le diera una visión general y hablaran de la sintaxis, de estructuras narrativas, pues enseguida me suelto en mí porque yo formaba parte de uno de esos personajes teloneros de la propia novela. Y me llamó poderosamente la atención. Entonces, por mi mente pasaron los recuerdos del pasado. Porque esta historia podría empezar como los cuentos de hadas, porque él hace una vez, hace muchos, muchos años, pues hace muchos, muchos años que nos conocimos. Y yo pintaba el pelo en negro cazabache. Él era un jovencito que aparecía junto con su amigo Fernández, separable, que no sé si hace por aquí, buscando. Es como normal. Y recuerdo que venía, se ponían en el aula de cine, en el que yo durante 15 años dirigí para la Universidad de Cádiz, se ponían en la última cifra. Corríganme si me equivoco, por aquello de la edad. Y muy atento siempre, muy atento, me llamaba poderosamente la atención, porque es una persona muy inquieta. Y sin embargo, permanecían atentos, no solo a la película, sino dejó a los comentarios y el debate que se producía. Y tomaba nota de todo, todo quería aprender. Y yo sé que por aquella época le llamó mucho la atención un comentario que veo, creo que debe de ser ese. Que un compañero mío, Fernando Soto, ya jubilado, profesor de química de la Politécnica Superior, se encontró conmigo con los pasillos y me dijo, don Ángel Exterminador. Haciendo un huevo de palabras porque pasaba por un ciclo de Buñuel en ese momento. Y cual es mi sorpresa que en el libro me llama Ángel el Exterminador. O sea que supongo que eso venía por ese comentario que yo te haría en algún momento y ese te quedó grabado. José María o Trigo, la verdad es que siempre fue una persona amable, cariñosa, pero siempre muy distante. Son de las personas que siempre marcan por respeto, creo yo, más que por timidez, también la tienen. Marcan una distancia respetuosa. Incluso que yo soy elegido de la distancia. No me gusta romper rápidamente y lleno y entablar o me está directo. Y siempre comentaba películas o comentaba algún texto. Siempre hacía algún comentario cada vez que nos veíamos. Por lo que yo veía que la pasión por la literatura y el fin la detallaba dentro. Lo que yo no me imaginaba es que se iba a embarcar en una aventura literaria. Me sorprendió gratamente y he vivido con una serie de circunstancias que a la par que leía el libro, que lo leía no solo ya a nivel de escritura, sino a nivel de contenido. Me llamaba poderosamente la atención la capacidad de generar situaciones estrambóticas que tiene en la vida. Yo no sé si eso era circunstancial por la parte que a mí me atañe o si es constante. Pero a pesar de ir a las reuniones de la obra de cine, nunca fuiste, ha sido visitante de Villa de Orate, donde nos reuníamos literalmente de cine, no solo de la comarca, sino de importantes que venían y siempre paraban por casa. Y muchos, muchos amigos diciendo yo quiero estar en esa lectura, en ese café. Él nunca aparecía. De hecho, la primera vez que apareciste por mi casa fue una de esas circunstancias que yo creo que en el siguiente libro te dará bien para un relato. Y es que estábamos en casa, mi mujer y yo, por la tarde-noche y de repente pega la policía en la puerta. Cuando pega la policía en la puerta, tú dices, yo estoy limpio, pero por los tiempos que corren, necesitas saber lo que pueda haber por ahí. Yo decía, alguna notificación de multa, algo que he hecho, el coche está mal aparcado, no, porque mi calle es un chalé, no detrás de otro, no es la cifra, con prohibiciones. Y voy a abrir y me encuentro, me lo encuentro ahí en la puerta, todavía no me había identificado, yo venía desde las obras, porque yo imaginaba el plano literario y cinematográfico, yo venía desde las obras. Y cuál es mi sorpresa, que quien estaba detrás de la puerta era el amigo Trigo. El amigo Trigo, yo digo, José María, ¿qué haces tú aquí? Él no sabía que yo vivía ahí. Y venía a notificarme que me había dejado la luz del coche incertidumbre. O sea, aquello me resultó tan curioso, tan insólito, digo, esto es una manera de trabajar la policía local de mi ciudad. Sí, sí. Entonces, claro, una vez que hablamos, chandamos, cuando me retiro mi mujer, obviamente, ojo a visor, desde detrás de la puerta, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Digo, no, es un amigo que está cumpliendo con su obligación. Entonces, ya después tuve que contar esta circunstancia tan singular, pero hubo más, y más singulares todavía, porque yo no sé si tú recuerdas, Fernando, cuando hace poco, ¿eh? Hace cosa de unos dos años nos reuníamos en un cine pequeñito, en un centro escolar aquí, de la ciudad, que no voy a citar el nombre, para, de manera clandestina, ver películas. Y él se apuntó a aquel grupo de elegido. Pues resulta que una de las veces, el responsable, el profesor responsable de ese centro, que tenía que declarar la clave para que no saltara la alarma, a la hora de irlo, se equivocó. Y aparecieron como tres o cuatro coches patrullas por allí de la policía local como locos, como si fueran unos delincuentes y nos hubiéramos metido en el instituto. Todos nos quedamos así. Pero yo rápidamente le dije al amigo que le había historiado, el que le dirigía a un hotel, que le dije, tranquilo, que tenemos a la policía con nosotros. Y él estaba ahí. Con lo que yo no sé qué explicaciones le daría mucho, pero seguro que ahí tiene materia para trabajar. Otro detalle, yo los cuento y me quedo nada más que lo más superficial. Pero fue una cosa muy simpática lo que sucedió en aquel momento. Y yo ya me daba cuenta de que cada vez me acercaba a Tribut. Pues eso serían cosas un tanto simpáticas y fuera de contexto, por lo que ahora entiendo el porqué de las situaciones extremas de algunos relatos que presentas aquí en el fantasma Big Trade. Pues ya digo, hace muchos, muchos años, pero lo mejor lo he conocido es precisamente trabajando él en el libro, dándole mil vueltas porque él es un perfeccionista. Y a mí me agrada. O sea, él me pide disculpas de las veces que me ha molestado. A mí no me ha molestado en ningún momento porque a mí me agrada mucho. A mí me fastidia de sobremanera cuando algunos autores locales se la hacen al vacío sin tener una formación previa. Me gusta que cuando alguien se la hace a escribir yo entiendo las necesidades de la rara, pero a menudo los juegos llegan a mis manos materiales en el que la estructura narrativa no se arrepienta. Y cada autor genera un universo propio de reglas propias cuando la rara. Lo tienen todo por escrito y hay un libro de formas de seguir. Y él quería juntarse al 100% en esas normas. Y yo recuerdo hace ya muchos años cuando empecé a escribir novelas, ahora más de 20 años, pues que me preocupaba mucho cuando mandaba una novela a Madrid o lo mandaba de afuera, me daba pánico en fregarla y que hubiera colores. De acuerdo que tenían sus correctores de estilo y todo. Pero mi enfán era algo parecido a lo tuyo, que no dijeran esto es la obra de un ingeniero. O sea, entenderás de ciencia y de tecnología, pero de literatura nada. Y a mí me daba pánico que dijeran eso. Por lo que yo me volvía mucho más exquisito, hasta tal punto de que aprovechaba los exámenes de selectividad y de corrector, de vocalo. Y yo era un acoso constante que hacían, sobre todo las profesoras de literatura y lengua, que siempre que ahí siempre eran las más solicitas y las que más me explicaban. Y yo iba siempre con una lista de dudas normaticales. Y qué ocurre cuando tal y qué ocurre cuando tal. Algo parecido a lo que tuve hecho. Por eso yo le decía, entiendo perfectamente tu postura, porque esa era la mía, el querer presentar el libro lo más impecable posible. Hasta el punto que me llegó un día en el que los propios profesores me decían, mira, yo ya estaba donde me planteé, ahora tendré que consultar por la RAE, porque yo ya no me lo hacía responder. Y ya ahí supe que yo estaba levantando el huevo. Supongo que a mí te pasará exactamente igual. Hablar de esta ortografía, porque pienso que lo mejor para conocer la obra, más que lo que yo pueda decir, lo podemos decir todos, es leer. Porque muchas veces preguntando y preguntando no atrevemos a leer nada de la obra. Yo pienso que la lectura es la que más nos enriquece por encima de los auspicios, de los análisis que podamos hacer los amigos del autor. Pero él me pedía que hiciera una pequeña reflexión sobre lo que ha generado en ti la lectura de esta obra. Quiere decir que en principio me tengo que desligar, porque cuando actuamos como corrector, estás tan pendiente de la forma que el contenido se te escapa. Entonces tienes que hacer una segunda lectura, más tranquila, más sosegada, olvidarte ya de la serrata. Porque te digo, te advierto una cosa, que le he encontrado mil vueltas, y el editor puede decirme si es cierto, no lo quiero decir. Pero a pesar de las mil vueltas que le dé, el día que el autor coge el libro en su casa tranquilamente y lo abre, encuentra la primera rata. Y la maldición es inmediata. Pero esto es un hecho, no te preocupes porque eso sucede. Entonces a mí me interesó mucho saber el orden que había escrito esta antología. Y fue hace varios años que tú me intercaste un primer manuscrito. Que me dijiste, esto se puede editar. Y obviamente yo me atrapó enseguida la magia narrativa suya, la fuerza que tenía. Y me pareció muy interesante. Yo le dije, ¿en qué tiempo, en qué cronología tienen los relatos? Porque me parece muy importante y creo que el que da pie al libro, que es el fantasma de Niceréi, los escribistas de cinco años, después otros los escribistas de cuatro, dos de ellos fueron tres y 24 horas fueron el año pasado, fue el último que fui integrado. O sea, que no son relatos que se hayan escrito unos seguidos de otros, sino que a lo largo de su propia experiencia literaria y vital. Los ha ido ensamblando para dar luz a esta antología. Pues bien, he escrito un texto muy breve, no me he querido adornar mucho, sino más bien, informativo sobre lo que genera a mí la lectura de estos relatos y voy a hacer lectura inmediata del mismo. Con un lenguaje denso, adornado de lírica, a la manera, podría decirse, de los poetas cuantumaces que se inician en la prosa, más preocupados por el cómo que por el porqué. Discurren estos relatos variados en los que se reflejan las filias y fobias del autor, en verdad, más de lo primero que de lo segundo. Imprime sus escritos de un ritmo sin descanso librego en busca de la habilidad y como acicate a determinado pasaje que necesitan ser bien entendidos, porque se entiende mejor los relatos conociendo al autor. De nuevo, recurro al sírio entre Evel White y su obra en prosa. Para el que lo fácil es desdeñado a menudo por mantener la fidelidad a las ideas preconcebidas, tanto en los técnicos como a nivel descontenido. Así, con retazos de realismo, alternados con un surrealismo que se instala con facilidad, con rasgos serios que se troncan en humorísticos, a veces por los extremos de las situaciones, incluso llegando al experimento, podemos derramar lágrimas y sonrisas por partes iguales. Ciertas dosis de realismo mágico se instalan sin pedir permiso, de manera natural, cultural, aderezadas con gotas de misterio sobrecultural, todo servido con crudeza y de manera políticamente incorrecta. Porque el autor prefiere navegar por ríos caudalosos y serpenteantes que circular por la comunidad lineal de una autovía. De ahí se entiende que firme el texto como trigo alcoholado, que asegura que sus relatos son póstumosos, generándome el escalofrío de parecer presentar la obra de un autor cadáver sentado a mi lado, cual fantasma de inciente. De que recurra un personaje llamado Kentio, dándome la impresión de ser un verbo perúntico. De que recurra a personalidades notables de las que cira cultural del momento, teniendo la valentía de incluirme a mí, detalle que agradezco, como joven cabán cinéfilo, aunque para ello apelara la licencia de hacerme dos o tres años mayor de la que tenía para aquel entorno, etcétera. Todo esto lleva al autor, con el que coincido en su morcia, al escritor británico Herbert George Wells, hacia un baratismo narrativo que ya desde sus inicios marcan las señas de identidad de un estilo que el tiempo reconducirá. Lo cierto es que mi interior colado considera un milagro el hecho en sí de escribir, y su capacidad inventiva no me encuadra mientras sienta que persiguen fantasmas, o es perseguido por ellos, que viene a ser lo mismo. Así que continuará escribiendo mientras tenga aire en los pulmones, pues se considera un traficante, un traficante de pensamientos y de emociones, que tiene a la literatura como preferente en sus apetencias culturales seguidas por el cine y la música, aunque uno sospeche que, de manera pasiva, su cinefilia es prioritaria. Que el lector lea y saque sus propias conclusiones, ya que, a fin y al cabo, es lo que cuento. Aquí hay cien páginas de creatividad y de literatura, lo que no es poco, o lo que espero que el lector disfrute tanto como yo con esta antología. Mr. Alcolado, le deseo lo mejor en su atadura por el esquinoso y complicado mundo de las letras campo-gibraltareñas. Siempre me tendrá de amigas. Gracias. Aplausos. 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 Buenas tardes. Voy a hacer un pequeño comentario de cómo me involucro yo en esta historia, que creo que fue una sorpresita literaria también. Aplausos. Yo conozco a José María hace unos 4 o 5 años. Y cuando yo lo conozco y me trae el dato de Nick Drake, pues yo empiezo a hacerme en una aventura que todavía hoy continúa, en que ha involucrado a mucha más gente. Yo conocí a Nick Drake, soy un amante de la música y había escuchado algunas veces discos de Liffrey, sabía de su corta vida, de su azarosa carrera musical, pero no tenía ni idea de que ese dato que aparece en una de sus biografías, que dice que había estado pasando unos días en Algeciras, en la casa de un amigo. Y ahí empieza a surgir una maravillosa peripecia en torno a descubrir, si alguno de los amigos podía descubrir si eso era verdad, dónde había sido ese acontecimiento, dónde era la casa, cuánto tiempo había pasado. Yo la verdad que me apasionan esos temas y me pedí profundamente en intentar averiguar cualquier asunto. Aquí tenemos a Juanjo Rivera, que entró mucho más tarde en esta historia, pero que tiene una sacacidad grande a la hora de navegar por internet y buscar cualquier dato. Y la verdad que fue apasionante, entonces se creó un grupo de WhatsApp para seguir la pista de Liffrey. Y bueno, luego compartiendo tertulia con otro amigo también muy grado de la música, como por ejemplo Juan Sánchez, que comentaba muchas veces ese dato de la violencia de Liffrey. Por lo tanto, ese maridaje entre Liffrey y Arcefira, gracias a su madre que me conozco, pues hizo que me interesara todavía más por la figura de este músico. Y la verdad que los acontecimientos han ido increciendo. Luego apareció esa maravillosa obra en San García, en forma de recuerdo, del paso de Liffrey, ese grafiti espectacular. Y luego, cuando yo leo el relato, que es la cabecera del libro, me di cuenta que José María había conseguido traernos de verdad a Liffrey a Arcefira. Porque, aparte de lo que fue aquella visita, José María nos ha traído a Liffrey a Arcefira. Y ha presentado a Liffrey a los principales agentes culturales de los años 70, a Arcefira. Y es maravilloso leer cómo Liffrey conoce a él, o cómo se reúnen con José Viscano, o cómo escucha tocar a Paco de Lucía, o cómo está la tertulia con ese ángel exterminador que tenemos aquí en la mesa. Es maravilloso lo que hace literariamente nuestro vivo mariano. Consigue, de una forma espectacular, contarnos perfectamente la Arcefira de aquellos años, el personaje de aquella baria, y nos involucra de una forma tan magnífica la figura de Liffrey, que ya parece imposible poderles ser ligando a la escritura. Ya parece ser que en la mente de todo lo que era el libro se habrá ya instalado que Liffrey conoció a José Viscano, conoció a Pablo de Lucía, conoció a José Vópez, conoció a Helmut. Y bueno, eso ha sido para mí un evento literario de primera magnífica. Con lo cual, yo desde que tuve copia del libro y lo leí con devoción, pues tenía muchas ganas de introduzera este momento. Lo que pasa es que tanto Ángel como José María son dos perfeccionistas increíbles y viven... Yo no conozco a nadie que viva con tanta aventura y con tanta pasión el proceso de gestación de un libro como lo hace Ángel o como lo hace José María. Yo tengo mucha menos paciencia que ellos. Pero ellos sigan en más mínimo detalle. Y la verdad que el libro ya está en nuestras manos por fin, que da muchísimas ganas de leerlo físicamente. Y hoy es un gran día para mí, el poder estar aquí. Y luego pues le tengo un regalito en forma de poema de todo lo que ha inspirado para mí. Y quiero dar la palabra al verdadero protagonista de la data. Hola. Buenos días, perdón. Buenas tardes, perdón. Buenas noches, policías locales. Dígame. Me da mucha alegría ver esto lleno porque la verdad que he soñado muchas veces con este día. Y no me lleva a fin. No me lleva a fin. No me hagan ser una de las pies, el público no había al público, pero se escuchaba a mis soldados, no me lo he... novelistas... Ja, jaja, ja. Yo cuando me ríe, quedaba aquí quieto, callado... En fin, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues todo empezó con esta frase. En el verano de 1971, Chris Blackwell le ofreció a Nidre y su villa en Argentina, en la costa del sur, para que se recuperara de lo que a Edland Records, todavía tenía la esperanza de que fuera un problema temporal. ¡Gracias! Bueno, este fragmento que he leído pertenece al libro más oscuro que el más profundo mágico, la biografía que Temor Gran escribió sobre el músico Nidre. Con Nidre he vuelto loco más de uno aquí, me sentí unos fantasmas por todas partes. Me llegaban a decir, me suena lo de Nick, me suena lo de Drake. A nadie le suena nada, absolutamente no. Su viaje a nuestra comarca recordó algo dentro de mí que permanecía oculto desde que yo era un niño. La aventura de escribir cuentos. Y escribir, tan necesario para mí ya como respirar, me ha salvado de ser una mala bestia, un ladrón de cadáveres, en fin. ¿Quién sabe? La literatura siempre me funciona en hombre respecto. Al fin y al cabo, ¿quién era yo para darme ese pequeño salto, no? Y mirá ahora lo que ha desembocado todo esto, la presentación de un libro con el que he soñado ya de tantas espécies. Tienes aquí en este martín comparado con que ha dado la gracia a la delegada de la cultura por hacer un edificio tan maravilloso, tan mágico como Gonzalo. ¿Qué más de aquí no sé? No sé si el hijo de Camino, el hijastro de Camino, el hermano de él, la policía, me llaman así, vamos, el nieto de Woody Allen. Y resumir al fin. Un millón de gracias por estar ahí. Como iba diciendo al leer la literatura en pie, hace más de siete años ya, en la moja de difuso, uno de los grandes en cuanto a música folk que se refiere había estado en nuestra pequeña venecia. No de paso con infinidad de artistas que hacían y jaban este pueblo para luego continuar la marcha rumbo a África en busca de inspiración, medicamentos y etc. El cantautor inglés, Nietzsche, se quedó en Aliofira dos semanas durante aquel mágico verano de 71. Y eso era tiempo más que suficiente para oír un poema, una noción, un relato, una novela, un cuadro, un mural o nada. Lo más seguro que nada. Una mala noche, me pregunté sobre esa adaptación. ¿Por qué no fue volar ese viaje de música aquí? En este caso concreto, la realidad no superaba la ficción. Porque me parecía en pensar que Drake, en su estancia de cireña, me diera palabra con alguien. Tan activo como era. Y más en esa época en la que llevo aquí, ¿no? Que era un flash musical y trauma en los cargos. Aparte de viajar solo, no hablaba nada de español. Como todo hijo de Wendy Gray que viene a morir al Hotel Reina Cristina. Pero bueno, para algo sirve la literatura, el sueño, digo yo. Y así que construí una trama con la excusa de sumergirme en la Algeciras del principio del año 70. Y haríamos perderse por las callecuelas del centro cuando estaba todo imaginado. Y por destruir. En tan solo medio siglo, Algeciras ha perdido mucho encanto. El paraíso estaba aquí y la verdad es que no había que irse muy lejos. Paisajísticamente, siempre irradió una belleza sin paraimón en todo el litoral español. En esa bahía donde venían a desobar los gatunis. Y donde se asentó la ciudad genicia de Cartel. Pero en un leve parpadeo del tiempo, desapareció sin dejar ni rastro. Las calinazas, la desembocadura del ruido de la miel. La perseverancia, el estadio del fútbol del mirador, las playas vírgenes. Etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas pérdidas irreparables nos tienen que doler. Lo que quiero decir con esto, es que escribiendo este relato, lo único que pretendía era rescatar a aquel pueblecito marinero de antaña. Con sus luces, sus sombras, sus cosas buenas y también sus cosas malas. Que haberlas ahí. Yo comprendo que las ciudades tienen que crecer. Pero con una armonía en su forma y un sentido común en su fondo, ¿no? Lo contrario, habría que demolerlo todo y empezar a crecerlo. Como dijo ya, Jean Batista dijo en el siglo XVIII. La del año 71 no me se parecía en nada a la actual. Aun sin haberla conocido, me quedo con aquello. Increíble, pero por entonces no sentía ni el rectón. La gente escuchaba buena música en mi sentido amplio de la palabra. Además, aquí teníamos una ventaja sobre el resto de la humanidad. Y de Alistar. Había un convenio entre Radio Algeciras y Radio Alistar. Nosotros le dábamos a Juanito. Juanito Valderrama & Company. Y ellos nos ofrecían los Beatles, Pink Floyd, Bob Dylan y Alarcoin. En fin. Y que decir, tiene que con ese convenio nosotros salíamos ganando por goleado. La noventud de aquella época estaba escuchando la edad de oro de la música popular del siglo XX. Juanito Valderrama & Company. 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 Amén. 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 Este relato en I3 se va encontrando con varios artistas de la cultura popular y local, ¿no? Su primer contacto y punto de referencia fue el pintor Helmut Sissep, del que todo el mundo creía que era un esquí armado. Su mujer, que aparece fugamente en el relato, tiene unas connotaciones de modernidad apagulantes. Es una presentadora de televisión alemana muy adelantada a su tiempo. Helmut Sissep era muy querido por todos sus vecinos vegetales. Como pudimos comprobar que la realización del mural, que Caro, que no ha podido estar el ilustrador del fantasma que está en Londres, me hubiera gustado estar en Londres, me dejo tanto. Destregó a la desembocadura de un mural, que está en el marcapáginas que ha hecho para la primera edición, que ha hecho un marcapáginas del mural. Como iba diciendo, el mural dio lugar mucho de tiempo, pues hizo creer a mucha gente que ambos artistas se conocieron en la realidad, ¿no? No era así, ¿no? En la actualidad la obra está totalmente destruida por el salitre, la humedad y el nuevo inquilino de la casa, que le dio con una puerta en los narices de la música. Pero bueno, es lo que tiene que pintar en la calle. Es un arte efímero y la ubicación. Siendo la ideal, pues se veía el ritmo rosa desde la Punta Carmel. Pues no era la correcta, no lo mismo. Que fue un desastre, no, con todo lo mismo. Se había desblandor rosa desde la playa, incluso viniendo del faro. No era la mejor para salvaguardar la fragilidad de los colores que le pedí. Se detenió tan rápido como la última cena de Leonardo da Nietzsche. Fue bonito mientras duró, pero la vida son un estado de ánimo y nada más que volver a su hijo aquí. Allí presente, en todo lo mismo, tan emocionado, ahí desastro rostro de su padre en el mural, pues me di cuenta de que toda esta locura había merecido la pena. Y toda esta locura en el acto, en la pintura y en la madre que me... Lo que no es una madre por sus hijos, nos lo dio todo a cambio de nada, porque fue ella la que nos salvó de las garras del lobo en el cuento más oscuro de todos. Pero la realidad, la final. A esa obra de arte, situada en la desembocadura del río Pítero, había una casa encantada. Desde la orilla de esa fue siempre mi impresión. Fue allí donde ubiqué la casa de Chris Blackwell en el relato. Una vez dentro de la casa, su ingeniero me comentó que había fantasmas por todas partes. Bueno, más o menos como en las escrituras. ¿Cómo he podido dormir tranquilo yo con su familia y con él? No, no, ¿eh? Con su familia, ¿sabes de eso? En fin, hay gente para todos los... Un día una amiga suya no quiso entrar de ninguna de las maneras allí. No, 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 no. ¿Esa garganta era de la barra? Bueno, bueno, bueno. Tenemos poco que la dio la abuela ahí. Fuera como fuere, en otra ocasión, un primo del inquilino hizo una fotografía dentro de la casa que nunca quiso mostrar a este hombre. Algo vio en la foto que lo dejó a jugar. En más de una noche, escuchó un risotado en el salón, me dijo, al levantarme de la cama, veía siempre la misma escena de ancianas desnudas bailando en el sofá. Con el tiempo me enteré que en ese casero estaba construido a los pies de un cementerio. Y para más Inri, también fue la casa de Carmen Polo, la hija de Francia. Y esto sí que era lo mismo. Su padre iba a visitarla de vez en cuando porque le apasionaba cazar cachadotes y roscuales. Pero esa es una historia que dio esta especie de matriostia en la que se convirtió la búsqueda de la casa de Juan Inri en mi vida. Hace unos meses se llevó a cabo una retrospectiva en el pintor, lo de René Cristina, a la que no puede fluir. Los ponentes de dicha conferencia mencionaron el mural de Edad en su institución. Muchas personas descubrieron que el músico estuvo rondando por aquí gracias a esa pintura. El mural despertó la curiosidad de Francia, pero no aclaraba nada en concreto. Mi amigo Carlos, autor de la obra, en la que se involucró un cuerpo y alma, sólo dejó una huella. Apenas apreciable la pintura, su firma. Era un misterio más irresuelo, como esos cuadros inacabados del Jordán. Estaba teniendo un cerco, a través de las redes sociales, a Chris Blackwell, fundador Cap y Capo del sello Cainal Cruz, para ver si me podía responder a la pregunta del millón de dólares. ¿Dónde diríamos que está situada la casa de Blackwell, donde pasó dos semanas de Edad y probablemente cocinar al mediático de la Luna Rosa? Lo primero que hice fue acercarme al registro de la propiedad, pero allí no figuraba nada a nombre de Chris Blackwell. Estaba obsesionado con que la llave de toda esta historia, o bien la tenía Blackwell, o bien la hermana de Edad y Gabriel, que nunca respondió ni carta ni una sola vez, 300. Pero hace un mes, cuando estaba a punto de tirar la toalla con la casita de Dios, solo a la flauta por un lugar que me esperaba, me abrí una cuenta en Instagram y lo utilicé con un tacho de voz. En un primer momento no podía creer que fuera realmente el mismísimo productor de los dos primeros discos de Drake, el hombre que descubrió a Pink Floyd y estaba alohmando del set eléctrico que por Dinandé en el festival de Equipo, donde le llamaron Judas por decir escasos sonidos y cambió el rumbo de la música de la reparación, como hizo Paco López. Le comenté por encima la historia del relato a Joe y se quedó prendado. Le mandé una foto sentado en el sofá dentro de mi casa y me quedé mirando esa palana en la pantalla, como un imbécil, toque abierto y sin sus pechos. Pues era la casa que había estado brujando durante tantos años. Y termé la leche, ¿no, David? Al cabo de un rato, mi gran amigo Joel me comentó que de antes él no lo sabía, pero que le había preguntado a Cole, que era la albacea de todos los archivos bibliográficos de Nidre. Y le dijo que es la calle Palmieres. No me podía haber dicho plazoleta de querer o... La peculiaridad de esta calle es que hay una calle que se llama Palmieres, otra Las Palmieres, otra La Palmieres, otra organización, de las Palmieres. Más de unas cuantas veces me iba con el patrullero, que no sabíamos si iría para la distra, para la línea o para nuestra casa. O era en Ceuta, porque también había otra calle de las Palmieres en Ceuta. Y con el 112 todo era posible. En fin. Sentado, al cabo de un rato, mi gran amigo Joel me comentó que cada vez no lo sabía. y le dije, la calle Palmieres de la colonia San Miguel. Yo creía que estaba con los detalles. La gente del pueblo, al final de los años 60, podía acceder a esas parcelas. En ese terreno, se asentaron llanitos, básicamente. Por fin había encontrado la calle. Aún faltaba lo más difícil todavía. La casa donde solo no había derecho. Se seguía en pie, claro. Con la suerte que yo tenía. Al día siguiente me dirigí a la calle en cuestión. Solo había dos casas antiguas. La demás era de nueva construcción. Una de ellas se construyó en el 70 y la otra en el 1972. Por lo tanto, solo podía ser la del año 70, ya que el músico estuvo aquí en el 78. En el archivo municipal, y a través de mi amigo Agustín, consulté varios en el primer plano de la colonia San Miguel. No estaba fechado, pero no había casas construidas. En la época feña, en la época feña, en la época feña, en la época feña. Y si estuvo en la calle, como dijo yo, yo tenía que ser, por fuerza, la del número dos. Villarosa. La del número dos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se ha tomado este hombre de tantas maldicias para encontrar una casa construida hace mil mil siglos? Bueno, aparte de cuándo se ha aburrido con mi vida. Pues porque creo que en esa casa se experimentó lo que sería uno de los discos más escalofriantes jamás grabados de la historia de la música. Veintiocho minutos de ingravidez permanente, en los que tan solo se escucha una guitarra ateria, la voz arrastrada, y un hombre fusilado, y una leve encelada de piano en la canción que era título del disco. Sí. Es más, creo que nuestro hombre vive en Saguna Rosa en las Meciras. En el año 1971, si subías a la colina desde la Colonia San Miguel, no había nada construido. Desde allí pudo ver de noche la rayada de Meciras en todo su pendiente. Puede que emergiera desde el altar a una rosa que tanto le inspiró al músico, para su tercer y último hijo. Nunca lo sabemos a la ciencia cierta, porque este hombre no dejó apenas nada en la biblioteca, como el sobarrón. Nitre está en la canción. No hay que buscarlo en otro sitio. Su vida es un misterio insondable que nunca se resolverá de todo. No hay que buscarlo en otro sitio. No hay que buscarlo en otro sitio. No hay que buscarlo en otro sitio. ¡Gracias! Amén. ¡Gracias! 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 Al escribir el relato del fantasma, el primero de los aquí, de los cinco que he comido en este ambiente, mi verdadera personalidad salió a la suerte. El que escribía se convirtió en una especie de doble fantasmagoria. El Miguel Pérez nació Trigo Albolado. Este era el que ponía toda la carne en un asador. El que se asfixiaba en la sombra de la escritura por las noches. El poco dormir y mucho leer perdió la cabeza por completo. Y así murió el hombre y nació el escritor. Bueno, gurú de la cruda realidad, capaz de extensionarse donde muchos cierran los ojos. Lo de Pérez siempre fue mi abominable apellido difícil. El que todo nombraba para viejo para mal. En fin, un culebro venezolano interminable con un mal guión y una mala interpretación de la folcloria. La noctámbula, la devenera del Pérez. Escribir el fantasma de Nick Drake fue para mí como un tour de force personal. Una montaña rusa en la que salí por los aires. Estaba toda mi vida encapsulada en esas mañas. Una ruta suicida sin retorno. El perro rabioso que llevaba dentro perpetró un cuento colado de fantasmas y colarte de margen. Sin saberlo todavía, lo vivía en una casa donde circulaban por todas partes. Por consiguiente, Nick Drake se convirtió en un fantasma que se apoderó de mí en su totalidad. Un fantasma que no tenía que ser necesariamente algo malo. Era un fantasma que me protegía. Al finalizar el relato, entré en un callejón sin salida. Entraron ganas de que más los dos. Nick Drake le pasó lo mismo cuando publicó su último disco Pink Moon. Ya nada volvería a ser igual. De todos aquellos personajes que fueron a mi relato, a lo único que conocí realmente fue a Ángel Gómez, el no muerto de esta historia. Ángel el exterminador luchó a capa y espada para que su pueblo tuviera siempre un cine con mayúsculas. Donde refugiarnos de la insoportable realidad de esta tecnología profunda. Una ventana abierta al mundo fantástico. Un oasis cultural en la comarca. Eso era el aula de cine de la monopéutica en nuestra adolescencia. Allá por los 90. La jaula de cine, que es así como la llamábamos coloquialmente, formó parte de nuestra educación sentimental y cinematográfica. Era curioso lo libre que me sentía yo dentro de esas obras, con aquellos ciclos temáticos. Con todos esos años. Un refugio invernal al que acudíamos aunque lloviera más, porque siempre había yo un amigo que nos esperaba. Un coloquio a la noche cero. Un ciclo de la Hammer o de la Universal. Si teníamos que decidir algo. Y de Billy Wilder, de Jack Tatit, con 12 películas mitos como Farms y 451. El caserón de las sombras. La novia de Frankenstein. En fin. Que devorábamos en la oscuridad. Que me ayudaran a crecer y ver el mundo con otros ojos. Y un niño, su hijo. Que se colaba por allí a cada momento. Y se le desfegaba los ojos. Me mandaba a callar a toda la chavalada. Diciendo. Al que no le guste la película. Que se vaya y nos deje ver tranquilos a Charlotte. Los niños se quedaban así para armar. Y este niño no le va a salir. Ese niño se ha convertido por el paso de Locarnia en un gran director de cine. A su cortometraje de extensión vital de su primera película, que próximamente se estrenará en la película. Poco a poco, se apagaron una a una todas las luces de los cines en la ciudad del fin del mundo. Allí sigue luchando contra viento y marea en pese a quien pese. Por un festival de cine fantástico. Gratuito, que nunca van a ver. Valoraremos lo suficiente a los argentinos. Perdonad. Pero cuando hablo de cine, me entendemos. Apenas destino ya lo real de todo el real. Los argentinos. Los argentinos. Los argentinos. ¿Y bien? ¿Qué va a ser ahora? ¿Otra viuda? ¿Cuántas van ya? ¿Seis, doce? No lo recuerdo. Tú di la palabra, señor. Yo sigo mi camino. Hay tantas almas férdidas por ahí. No puedes acabar con el mundo entero. Señor. Buenas noches tengan ustedes, señoras y señores. Veo que se están fijando en mis dedos. Entonces, ¿quieren que les cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? Sí. Perfecto. El combate entre el bien y el mal. Ahora, estas dos manos son el alma de cualquier ser y malo y están enfrentadas desde la luna hasta la cintura. Aquí está escrito amor. Fue la mano con la que caí. Asestó el golpe fatal a su hermano a pie. Aquí está escrito amor. Sí, hermanos, fijaos en estos dedos. Tienen venas que llevan directamente al corazón, a la todopoderosa alma del hombre. La mano derecha es la mano del amor. Sí, hermanos, y ahora, si me permitís un segundo, os mostraré el triunfo de la vida. Estos dedos están siempre en tensión, luchando los unos por los otros. Fijaos, hermanos, fijaos. La mano izquierda, el odio de la mano izquierda, oh, parece que va a ganar. El amor va a perder, pero un tumulto, pero un momento ya, mirad, hermanos. El amor, el amor, vence. Señor, ha vencido el amor. Y el odio, el odio de la mano izquierda, ha caído, derrotado, para siempre. Jamás oía a nadie contarlo lo mejor, a la repagua. Pero por robar coches pasará usted 30 días en la penitenciaria. ¡Predicador, párrafo! Sirvo al señor, a mi humilde manera. Un ladrón de coches de poca monta, atrapado con las manos en la masa. Un asesino de viudas. ¿Qué clase de predicador haría eso? Juan Alberto. Bueno, para mí todo esto es más real que la vida de mí. Ojalá algún día podamos dar forma y adaptar al teatro esa noche de esta forma. Que nombrará un relato. Si me permiten ahora, mi mujer va a leer el pasaje del relato. Tranquilo, no se inquieta. Es sumamente corto, un relato del que solo salvaría su final. Que no voy a desvelar como a mi compañera. Esta es la escena del patio custodio. La calle estaba desierta. Nadie morros en la costa. Atraídos por las palmas de un cantejón no y oscuro, entraron sigilosamente en el patio custodio del barrio de San Isidro. Un guitarrista, poseído por su instrumento, tocaba para un cantaor con voz trágica, de luto y curtida en mil naufragios. Desde las ventanas del patio se asomaron los vecinos, con unas muevas espantosas dibujadas en sus rostros mutilados. Unas velas finísimas proyectaban sombras gigantescas en las paredes encabadas. Parecían pinturas negras arrancadas de los cuadros del ojo. Nick no podía creer la velocidad que imprimía el guitarrista a sus manos. Los dedos del maestro eran tan ágiles y poderosos como los del táctil de un pulpo. Cerró los ojos y la mitad alzó su huevo. Una guitarra que había nacido para ser tocada por ese hombre y un hijo. Cerró los ojos y la mitad alzó su huevo. Cerró los ojos y la mitad alzó su huevo. Cerró los ojos y la mitad alzó su huevo. Gracias. 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 Más oscuro que el profundo sur puede llegar a ser el dédalo de emociones que se difuscan en la mente de un hombre roto, despedazado, desplazado de su hábitat natural, de su zona de confort, porque aquí en el norte no entendían la música de Nick, íntima, mestiza y distinta, revolucionaria y heterodoxa, moderna y transgresora. Y el mejor remedio en estos casos es sumergirse en el profundo sur, en aquella tierra donde se unen los mares, donde casi se tocan dos pieles diferentes, separadas solo por una estrecha calle de agua. Allí Nick supo que la luna es más rosa que en cualquier otra noche del mundo y que la guitarra llora de otra manera, que el quejío se mente en los tuétanos, que el duende se instala en el alma y el pellizco flamenco y el tronco negro de faraón se te acomoda en el cerebro para siempre. Allí, en aquella ciudad de la punta de Europa, donde se huele el aroma de la áfrica dormida, allí dicen que Nick fue feliz algunos días de su vida vacilada, que conoció a gente que nunca olvidaría, que le devolvieron el norte en pleno sur y que hasta amó con un rayo de luna rosa entrando a ultradillas por la ventana. En la casa de Chris Blackwell no solo nació una canción en la mente torturada de Nick, allí supo que su herida no tenía cura posible, porque su raíz nacía de un espíritu enfermo, pero al menos se llevó al norte como bálsamo la esencia de un sur que le insufló un poco de calma en la montaña rusa de sus emociones. Hasta su música se mojó con la lluvia del sur. Para escribir el reclato de Ojendo con Soledad me inspiré en el viaje que mi mujer y yo y Rubén hicimos a Cuba en el año 2008. Un viaje que después de diez años todavía se mantiene fresco, intacto y fértil en nuestra mente, como si no pudiéramos desprendernos todavía de aquella humedad infranqueable que lo abarcaba todo. ¿Cómo podría olvidar esa casa habanero, entre las calles de Ojendo y Soledad, donde nos recibieron tan cariosamente la gran familia cubana? Porque mira que había gente por allí durmando siempre, sabían de los cajones, de 200 personas, vamos, en la casa. Cuando se acercaba el huracán a la isla, el pueblo entero se ciclonaba, es decir, se preparaba con mucha facimonía para los invites del huracán, cerrando ventanas y puertas. El gobierno castrisa cortaba la luz de las viviendas varios días. Yo me quedaba en la terraza mirando unas nubes olímpicas que corrían por el cielo a una velocidad de verde, mientras mi queridísima Teresa tiraba de una cueva para recoger el pan fresco que ponía en una secha el panadero ambulante desde la calle. ¿Cómo olvidar esos humos de papayas y tamayindos que nos preparaban danos y intereses? Los ejemplos de las frutas que recogían los cubanos en el momento justo de maduración, tan diferente en su sabor a las frutas que nos llegaban frigoríficos desde luego. ¿Y cómo olvidar los cocotases? Los que nos reímos dentro de esos tases de pica piedra. La oleada de chicharra en los campos, el laberinto de la orquídea araña, la oleada de orquídea que crecían en los árboles. La cascada de Sorora, un bogote con sus murales pictóricos. Las canciones arrebatadoras de los canarias Mara Porcoando, con una voz de Terciopelo que pensé que tenía, no no es el de ochenta años, pero pensé que tenía bien en su voz. El lecto caminar del oprimido guajín. El nido del frunzuncito, que es un coliría, que es el paja más pequeño del mundo. El aroma del cacao en los caracoles y las polimitas, esos caracoles extraterrestres, tan electricizantes, tan rojos y amarillos, que siguen en peligro de extinción, como casi todo en la isla. Yo creía que no se iba a extinguir nunca ha ferido el cálculo, porque era un dinosaurio, iba a deber de siempre. Pero era un dinosaurio, pues el señor, como nosotros, lo haríamos. Y cómo olvidar esa finca habitida, la casa de Hemingway que cuidó Gregorio Cuento, apellido de connotaciones metodóricas para mí. Hasta su población, a la edad de cinco o cuatro años, si no queremos gobernar, con treinta años. Este hombre tuvo doscientos trabajos, y todos los trabajos, había sido el tema de treinta trabajos. En todo lo decía, que había sido feliz en todos los trabajos, y le digo, mire, cómo estamos en Europa. Gregorio era el fiel estudiante de Hemingway, un pescador de Cojimar, que le acompañaba siempre a pescar a Apule, con lo que terciera en el yate final. Bueno, yate o buque de guerra, porque hubo armado, hacha los dientes, con toleradas de acero, de dos torceros, aguardientes, de piles, ametralladoras, misiles submarinos. En fin, para pasar un buen ratito de leste. Gregorio Fuentes, inspirador del pétalo de Santiago, en la que fue su mejor obra literaria, el viejo y el mar, recogía las botellas enterradas en el jardín. Y preparaba los aparejos de pesca junto a la piscina de la casa. Piscina en la que nadaba vistuda a la carne, contra la mujer de Hemingway, espantada al verlo a los dos torturitos pavos de alza, escondía su ropa para que se fuera de la casa como la trajeran malmundo. Esto es real. Y ya por último, como diante, podríamos olvidar las grandes contradicciones que despierta el pueblo cubano. Amordazado y maltratado por dictaduras de izquierda, de derecha, delante, detrás, de otro lado. Nada tiene sentido si a una persona no le da para vivir con su sueldo. Absolutamente nada. No puedo olvidar ni puedo ni quiero. Por eso escribí el relato Oquendo Consoledad. Por eso se le viene a estas palabras. Gracias. 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 En caso particular siempre me acompañaron desde tres días tan mexicanos que me inoculaste el veneno de la lechura con tu descogeante relato de Grego Sansa. Una fría noche viviendo y fumándonos la vida en el incierto, pienso. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Sansa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.